...aquí en Santa Fe, que alberga justamente a pequeños que carecen de un hogar, de una familia. El condenado es Juan Manuel Postiglione, de 36 años. Habrá, hay gente que lo está escuchando y dice, pero ¿cómo? Porque, a ver, ¿ya sabés lo que te va a pasar, Mauro? La gente que piensa, pero es un muchacho que siempre acompañó, un muchacho que quiere mucho a los nenes, un muchacho de bien, bueno. Repetí el nombre de Juan... Manuel Postiglione fue condenado a 12 años de prisión por haber abusado de un pequeño que estaba institucionalizado en Casa Cuna, justamente, fueron abusos reiterados durante dos años. Esto termina saliendo a la luz después de que el menor se va a otra entidad, también, que alberga justamente a pequeños que carecen de un hogar, y ahí es cuando notan algo raro en el menor, y es por eso que hacen la denuncia, empiezan a indagar un poquito más y dan con esta persona. Después, desde Casa Cuna, se colaboró siempre en todo el proceso judicial en contra de este hombre. Esto se resolvió mediante un juicio abreviado, estaba todo encaminándose para un juicio oral y público, pero finalmente, desde la propia defensa de Postiglione, propusieron la posibilidad de llegar a un acuerdo, un juicio abreviado, y se terminaron resolviendo 12 años de prisión para esta persona. Tuvimos posibilidad de dialogar con la fiscal, Alejandra del Río Ayala, que llevó adelante la investigación. Casa Cuna incluso se constituyó como querellante también, con sus representantes legales en todo el proceso judicial, pero esto era lo que nos decía la fiscal respecto a la condena recibida. Fue un caso que se denunció en diciembre del año 2019, si mal no recuerdo, la investigación formalmente, o mejor dicho, llegó a nuestras manos en enero, a principios de enero del 2020, y fue cuando se juntaron una serie de elementos que nos permitieron avanzar con una detención, imputarlo, y bueno, y hacer toda una investigación que se hizo bastante rápido y se pidió la apertura del juicio. Una vez que se llevaron adelante las distintas audiencias, la preliminar y demás, se fijó el juicio para el día 27 de septiembre de este año, y unos días antes nos llegó, hablo en plural porque hay una querella constituida, unos días antes del juicio nos llegó a la solicitud de un procedimiento abreviado a través de la defensa. ¿De cuánto fue en definitiva la pena que recibió esta persona? 12 años de prisión. Él se lo acusó de un abuso sexual con acceso carnal, que concursa de manera ideal con el delito de promoción a la corrupción de menores agravada. Ambos hechos fueron agravados, tanto el abuso sexual como la corrupción de menores, por la guarda, porque básicamente cumplía una función en el hogar de cuidador de los niños, en realidad se asentaba el cuidado de los mismos, de ahí la calificante que hace más gravoso el tipo penal, y son hechos que ocurrieron en el periodo de institucionalización de este niño en ese hogar, que estuvo más o menos entre los meses de septiembre de 2017 y febrero del 2019. ¿Cómo surge la denuncia, la investigación? ¿Desde la propia institución dan avisos de estos casos o por dónde viene? No, este niño ya estaba en otra institución distinta, estaba, seguía siendo albergado por el Estado, por Secretaría de Niñez, pero en otra institución distinta, y es ahí, a partir de una serie de malestares que estaba manifestando este niño, que el equipo de la institución, que es un equipo interdisciplinario, pero puntualmente la psicóloga, recibe este relato del niño en una de las instancias de acompañamiento, de contención. Bueno, lo que hace inmediatamente es elevar un informe a la Secretaría de Niñez, y personalmente la directora de Niñez, Patricia Echalgo, fue quien radicó la denuncia en el Ministerio Público de la Acutación. Ahí estaba, la palabra de la fiscal Alejandra del Río Ayala, contando un poquito algunos detalles de cómo se inició este proceso que terminó, reiteramos, con la condena para este hombre de 36 años, acusado de abuso sexual, un cuidador, un trabajador de Casa Cuna, Juan Manuel Postiglione, 12 años de prisión entonces para él, por este abuso perpetrado a lo largo de dos años, según la investigación, en perjuicio de un menor. La indignación de la gente ahora, sí, más allá de la prevención, que es lo que uno intenta, yo te contaba lo del pibe, pero no lo conozco yo, pero seguramente, vos lo ves con buenos ojos, a estos pibes que van a una mano, compañía, instituciones, te pone mal también porque tenés que empezar a mirar con los ojos. Yo estoy ayudando en Casa Cuna hoy y digo, uy, cómo me miran a mí, el resto ahora, cómo me mira el resto, cuál es, debe haber alguna, no sé, un examen, además ya que la mayoría se queja de los 12 años, 12 años nomás, yo lo meto en un, así, en un tarro bajo tierra, lo dejo un año nomás, no necesita 12, bueno, no, pero, sí, porque además con dos tercios de la pena ya cumplida, puede salir, empieza a salir, o sea, que estamos hablando de, después de un año, ponele que a los, no, no, digo, a los 200 meses, a los 200 días, por más que salga, eso es otra cosa, va a tener lombrices por todo lado, pero, sí, te entiendo, no, te entiendo, te lo digo en base a un enojo, de que, la verdad, te da bronca, cómo prevenir, cuánto tiempo tienen, los que hacen bien su trabajo, el 99, 9% de los que laburan con menores, ¿no? Los que hacen bien su trabajo, lo hacen con amor, con educación, son esas cuestiones que uno tiene de una, una vocación de hacerlo, ¿no es? Che, bueno, voy a agarrar un laburo, son labores sensibles, lo hacen bien, ¿cuánto tiempo tienen solo con el menor, un espacio de soledad con el menor? No, nunca laburé eso, pero lo pregunto, deben tener horas, de todos los días de su vida, tiempo largo, Mauro. Sí. Es muy complicado, digo, prevenir que puede ser un examen, pienso en vos alto, un examen psicológico, que lo tengan que pasar cada tanto, hacer reuniones con los menores, aún no manifestando ningún tipo de cuestiones, la única, estoy pensando, ¿por qué no? Prevenir este tipo de hechos es muy difícil, para mí es muy difícil, sí podés llegar a lo mejor, a agudizar un poco la cuestión, para detectarlos cuanto antes, y evitar en todo caso, que continúen en el tiempo, como pasó en este caso, que durante dos años. En estos rubros, donde nos sorprendemos, donde hay familiares, por lo general, porque, esto en casa, sacuna, pero, ¿dónde se suelen dar este tipo de abusos con menores? Puerta de adentro, una casa, y qué decimos siempre esto, y no, la verdad, chicos, que no hay selfie, ni video, ni testigo, ni ni testigo, a ver, dame un testigo, y no, claro, no hay, no existe, el testigo de, estoy abusando de un menor, podemos irnos a Esperanza, podemos irnos a Rincón, de Añares, ahora, en estos tiempos, podemos irnos a un montón de, historias que fueron conocidas, ¿cómo prevenir? Bueno, yo creo que ni aún metiéndole 100 años, este tipo, el que lo va a hacer, le asusta, digo, es una, vamos a decir, una tentación, Mauro, desconozco, digo, psicológicamente, pero no se ha podido parar, en estas cuestiones, sí, una vez que lo hacen, 12 años, con el 2 tercio, el 4 octavo, en 8 años, tan a la fue, pero bueno, sí sería lo ideal, prevenir, tener el ojo más agudo, como dice Mauro, sobre esta cuestión, Juan Manuel, Postiglione, Postiglione, ¿y qué más sabe de Postiglione? No, por ahora, eso, que está condenado, 12 años de prisión, la verdad que desconozco, si hacía mucho, poco tiempo, que estaba trabajando en Casacuna, es una persona joven, 36 años, con lo cual, no creo que haya, estado trabajando mucho tiempo, en la institución, o de añares, tiene que ser alguien, que ingresó, en los últimos años, los hechos ocurrieron, a lo largo de dos años, esto se detectó, en el 2020, estaba todo encaminado, para que llegue, a un juicio oral y público, y finalmente, se termina proponiendo, por el lado de la defensa, el juicio abreviado, y se llega, a un acuerdo, por estos 12 años, de prisión, Juan Manuel, Postiglione, entonces, de 36 años, es el condenado, como le va a la gente, bueno, entiendo, en su enojo, la ilusión, de lo que le va a pasar, en la cárcel, yo no sé, las veces que he ido, pabellón aparte, esta historia, que tenemos, de vieja usanza, que entran, y comparten con Carlito, que le gusta el fútbol, y Chicho, que es amante de las armas, y comparte después, el violador con ellos, no, en el último tiempo, la vez que yo fui, no es así, pero bueno, no es nada, lo que le siento a usted mismo, Malas Radio, un parlante,